El proyecto para mejorar la producción de 44 queseras artesanales en diferentes comunidades de Pérez Celedón está dando muy buenos resultados. Este se concreta entre el Servicio Nacional de Salud Animal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y los productores. Para apoyarlos se hizo una inversión de unos 100 millones de colones en la adquisición de equipo y mejoramiento de infraestructura en algunos casos. También se les brinda capacitación. Es un proyecto muy interesante, donde hay gente muy motivada. Tenían un proceso artesanal, se les da todo un equipo a hacer uno oxidable y en algunos casos se les da un módulo donde hacer ese queso, toda una estructura específica para eso. Pero necesitamos darle también la asesoría de cómo proceder a utilizar el equipo. Entonces, sí ha habido una buena exposición, la capacitación última participaron 19 productores, algunos ya tienen experiencia, entonces son más los que están en un proceso de asimilar la nueva forma de trabajo y ha sido muy beneficioso, una satisfacción por parte de nuestros productores, de estos que han recibido estos proyectos. La intención es continuar con otros productores y para ello ya tienen una lista de posibles beneficiarios. Este lo esperarían financiar con recursos del Instituto de Desarrollo Rural. Ya tenemos una lista presentada de nuevos beneficiarios con un proyecto para el INDER, otros 44, pero con el INDER. Esa es la intención, de trabajarlo con recursos del INDER. Aquí llamó la atención, el INDER se reformó para desarrollo rural, entonces hay muchos recursos, pero ellos están ayunos de proyectos. Entonces, este por lo menos impactó positivamente a los funcionarios del INDER y vamos a proceder con ello. La idea es que tanto el queso como la natilla u otros derivados de la leche tengan un mejor manejo en el proceso y se cuenten con todas las medidas higiénicas necesarias. Igual ejecutándolo nosotros, de la mano con Senasa y con el Ministerio de Agricultura. Bueno, y es que eso viene a beneficiar sin lugar a dudas el producto final, ¿verdad? Más higiene, mejor... Carmen, cuando nace Senasa, por un tema de liquidad, trazabilidad, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de un producto muy sensible. Nosotros planteamos de que muy bien, está bien, estamos de acuerdo con eso, pero ¿con qué recursos los productores iban a poder invertir? Dos millones y medio si apenas sobrevivían del producto que le daban cinco o seis vacas, ¿verdad? No le daba para hacer una inversión en infraestructura. Entonces, aparece esta opción y me parece que es fundamental. Son recursos públicos, son recursos que están destinados para proyectos de esta línea y que tienen real impacto en las familias productoras. El éxito es tal que esperan continuar apoyando a más productores.